Título 2. El anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y del nacimiento de Jesús. Características literarias de los textos. Los cuatro evangelios sitúan al comienzo de la actuación de Jesús, la figura de Juan el Bautista, y le señalan como precursor de Jesús. San Lucas ha retrotraído la conexión de ambas figuras y de sus misiones respectivamente al relato de la infancia de ambos. Ya en su concepción y en su nacimiento, Jesús y Juan están en referencia recíproca. Antes de dirigir nuestra atención al contenido de los textos, son necesarias unas breves palabras sobre sus características literarias. Tanto en Mateo como en Lucas, aunque en cada uno de ellos, de distinta forma, los acontecimientos de la infancia de Jesús están relacionados estrechísimamente con palabras del Antiguo Testamento. Mateo le explica al lector esas conexiones mediante las correspondientes citas del Antiguo Testamento. Lucas habla de lo sucedido con palabras del Antiguo Testamento, con alusiones que en el caso concreto a menudo pueden parecer casuales y que no siempre se pueden documentar como tales alusiones, pero que en conjunto forman inequívocamente el entramado de sus textos. En Lucas parece subyacer un texto hebreo. En cualquier caso, toda la exposición está caracterizada por semitismos que por lo general no son típicos en él. Se ha tratado de entender la peculiaridad de esos dos capítulos, Lucas capítulo 1 y capítulo 2, El parecido literario es indiscutible y sin embargo es claro que el relato lucano de la infancia no se enmarca en el judaísmo antiguo, sino precisamente en el cristianismo antiguo. Aún hay más aquí que se ofrece un relato que interpreta la escritura, y a la inversa, lo que la escritura quería decir en muchos pasajes, no se advirtió hasta que este nuevo relato lo hizo visible. Se trata de un relato que procede por entero de la palabra y que sin embargo da a la palabra su pleno significado, que antes todavía no era reconocible. Lo que aquí se relata no es sencillamente una ilustración de las antiguas palabras, sino la realidad a la que las palabras estaban esperando. Esa realidad no era reconocible en las palabras solas, pero las palabras cobran todo su significado a través del acontecimiento en el que se convierten en realidad. Si esto es así, podemos preguntarnos, ¿Cómo han llegado a saber Mateo y Lucas la historia que relatan? ¿Cuáles son sus fuentes? Joachim Gilka dice con razón ese respecto, que se trata claramente de tradiciones familiares. Lucas da a entender en ocasiones que María misma, la madre de Jesús se cuenta entre sus fuentes, como sucede especialmente cuando dice en el capítulo 2, versículo 51, que su madre guardaba todas esas palabras, igual a acontecimientos, en su corazón. También en el capítulo 2, versículo 19, sólo ella pudo relatar el acontecimiento de la Anunciación, que no tuvo testigos humanos. Como es natural, la moderna exegénesis crítica, es decir, insinuará que es una simpleza poner en relación estas cosas entre sí. Ahora bien, ¿Por qué no iba a poder existir esta tradición, conservada y modelada teológicamente en el más estrecho círculo? ¿Por qué tendría Lucas que haber inventado eso, de que María conservaba las palabras y los acontecimientos en su corazón, si no había ninguna razón concreta para hacerlo? ¿Por qué dijo que María ponderaba las palabras en el capítulo 2, versículo 19, y capítulo 1, versículo 29, si no se sabía nada de ello? Yo añadiría que de ese modo la aparición tardía, sobre todo de las tradiciones marianas, se pueden explicar por la discreción de la madre y de su entorno. Los acontecimientos sagrados ocurridos al comienzo de su vida no podían convertirse en tradición pública mientras ella misma viviese. Sinteticemos, Mateo y Lucas, cada uno a su propia manera, no quería contar historias, sino escribir historia. Historia real, sucedida, si bien ciertamente historia interpretada y entendida desde la palabra de Dios. Esto significa, también, que no pretendían ofrecer un relato completo, sino anotar lo que parecía importante a la luz de la palabra, y con vistas a la comunidad de fe que estaba formándose. Los relatos de la infancia son historia interpretada, que a partir de dicha interpretación, sea escrito y concentrado. Entre la palabra de Dios, interpretadora, y la historia interpretadora, existe una relación recíproca. La palabra de Dios enseña que en los acontecimientos hay historia de salvación, que a todos atañe. Ahora bien, los acontecimientos mismos abren por su parte la palabra de Dios y permiten reconocer, entonces, la realidad concreta que se esconde en cada uno de los textos. Y es que en el Antiguo Testamento hay, efectivamente, palabras que, por así decir, todavía no tienen dueño. Marius Reiser llama la atención a este respecto sobre Isaías, capítulo 53, por ejemplo. Este texto se puede poner en relación con esta o aquella figura, por ejemplo, con Jeremías, pero el verdadero propietario del texto se sigue haciendo esperar. Solo cuando él aparece, cobre el texto su significado pleno. Vemos que con Isaías, capítulo 7, versículo 14, sucede algo parecido. Este pasaje se cuenta entre las palabras que, de momento, siguen a la espera de la figura de la que hablan. También la historiografía del cristianismo primitivo consiste precisamente en asignar a su propietario esas palabras que se mantenían a la espera de él. A partir de esa conexión entre la palabra que está a la espera y el reconocimiento de su propietario, que aparece en este momento, se ha formado la exegesis típica cristiana, que es nueva y, sin embargo, no deja de ser completamente fiel a la palabra primigenia de la Escritura. El anuncio del nacimiento de Juan Tras esas reflexiones de fondo, es el momento de prestar oído a lo que nos dicen los textos mismos. Tenemos en primer lugar dos grupos de relatos característicos y distintos, pero no obstante, también muy estrechamente emparentados. El nacimiento y la infancia del bautista y el anuncio del nacimiento de Jesús, de María, como el Mesías. El relato de Juan está profundamente arraigado en el Antiguo Testamento. Zacarías es sacerdote de la clase sacerdotal de Abías. Isabel, su esposa, es también de origen sacerdotal, procedente del linaje de Aarón, Lucas capítulo 1, versículo 5. De acuerdo en el derecho del Antiguo Testamento, el ministerio de los sacerdotes está ligado a su pertenencia a la tribu de los hijos de Aarón de la antigua alianza, se convierta en profecía de Jesús, y así con su gran culminación teológica y espiritual. El Salmo 118. Haga referencia a él, pase a ser suyo. Cuando de forma unilateral, se resalta el contraste entre el culto sacrificial del Antiguo Testamento y el culto espiritual de la Nueva Alianza. Romanos capítulo 12, versículo 1. Se pierde esa línea y la dinámica interna del sacerdocio del Antiguo Testamento, que es camino a Salmo 118. En esa misma dirección de unidad interna, entre ambos testamentos, apunta también la caracterización de Zacarías e Isabel en el siguiente versículo del Evangelio de Dios y que se atenían en todo a las normas mandadas por el Señor. Al encontrarnos con la figura de San José, consideremos más de cerca el calificativo de justo, en el que se resume toda la piedad de la antigua alianza. Justos son las personas que viven rectamente desde dentro las indicaciones de la ley, las personas que con rectitud siguen su camino conforme a la voluntad revelada de Dios y crean espacios para la nueva actuación del Señor. En ellas, la antigua alianza y la nueva se entreverán, se unen para formar una única historia de Dios con los hombres. Zacarías entra en el templo, en el espacio de lo sagrado, mientras el pueblo permanece fuera en oración. Es la hora del sacrificio vespertino en el que él pone incienso sobre el carbón encendido. El aroma del incienso, que sube hacia lo alto, es un símbolo de la oración. Suba mi oración como incienso en tu presencia. El alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Dice el Salmo 141, versículo 2. El Apocalipsis describe así la liturgia del cielo. Los cuatro vivientes y los veinticuatro ancianos tenían cítaras y copas de oro llenas de perfume que son la oración de los santos. Capítulo 5, versículo 8. En esa hora, en la que la liturgia celestial y la terrena se unen, se le aparece al sacerdote Zacarías, un ángel del Señor, cuyo nombre no se menciona por el momento. Está a la derecha del altar del incienso. Lucas, capítulo 1, versículo 11. Eric Peterson describe así la situación. Era el lado sur del altar. El ángel se halló entre el altar y el candelabro de siete brazos. A la izquierda, al lado norte del altar, estaba la mesa con los panes de proposición. El lugar y la hora son sagrados. Y el nuevo paso en la historia de la salvación está enteramente incierto en las ordenanzas de la alianza con Dios del Sinaí. En el templo mismo, durante su liturgia, comienza lo nuevo. La continuidad interna de la historia de Dios con los hombres se manifiesta con la máxima intensidad. Esta escena se halla en correspondencia con el final del Evangelio de Lucas, cuando el Señor que está ascendiendo al cielo insta a los discípulos a que regresen a Jerusalén para recibir allí el don del Espíritu Santo, desde allí llevar el Evangelio al mundo. Lucas, capítulo 24, versículos del 49 al 53. Pero al mismo tiempo, debemos ver la diferencia existente entre el anuncio del nacimiento del bautista a Zacarías y el anuncio del nacimiento de Jesús a María. Zacarías, el padre del bautista, es sacerdote y recibe el anuncio en el templo durante su liturgia. La proveniencia de María no se menciona. A ella le fue enviado desde Dios el ángel Gabriel. Este entra a su casa de Nazaret, es decir, en una casa que tenemos que imaginarnos sin duda como muy humilde y muy sencilla de una ciudad desconocida en las Sagradas Escrituras. El contraste entre los dos escenarios no podría ser mayor. sacerdocio, templo, liturgia, por un lado. Una mujer joven, desconocida. Una ciudad pequeñísima y desconocida. Una casa privada, desconocida, por otro lado. El signo de la nueva alianza es la humildad, lo escondido, el signo del grano de mostaza. El Hijo de Dios viene en el abajamiento. Una y otra cosa son inseparables. La honda continuidad en la historia de la acción de Dios y la novedad del grano de mostaza, escondido. Volvamos a Zacarías y al anuncio de la noticia del nacimiento del Bautista. La promesa se haya venido por la palabra de la Sagrada Escritura, según ya hemos notado antes. Sólo ahora, a través de los nuevos acontecimientos, cobran las palabras su pleno sentido y a la inversa. Los acontecimientos tienen un significado testamento. Se ensamblan aquí para formar una nueva unidad. Tenemos en primer lugar los relatos, a fines de la promesa de que a unos padres estériles les nacerá un hijo, que precisamente por ello aparece como un regalo de Dios mismo. Recordemos sobre todo el anuncio del nacimiento de Isaac, el heredero de la promesa que Dios regaló a Abrán. Cuando vuelva a verte, dentro del tiempo acostumbrado, Sara habrá tenido un hijo. Abrán y Sara eran ancianos, de edad muy avanzada, y Sara ya no tenía sus periodos. Sara se rió por lo bajo, pero el Señor dijo a Abrán, ¿Por qué se ha reído Sara? ¿Hay algo difícil para Dios? Génesis capítulo 18, versículos del 10 al 14. Estrechamente emparentado está también el relato del nacimiento de Samuel. Ana, su madre, era estéril. En respuesta a su apasionada oración, el sacerdote Elí le prometió que Dios cumpliría su petición. Quedó encinta y consagró a su hijo Samuel al Señor. Primera de Samuel, capítulo 1. Juan se escribe así en la gran serie de los que han nacido de padres estériles, gracias a una intervención prodigiosa de ese Dios, para el que nada es imposible. Porque procede de Dios de una forma especial, pertenece por entero a Dios, y está a su vez, precisamente por eso, totalmente al servicio de los hombres, para llevarles a Dios. Al decir de Juan que no beberá vino ni licor, Lucas capítulo 1, versículo 15, se le está insertando también en la tradición sacerdotal. De los sacerdotes que están consagrados a Dios, se dice, Cuando hayáis de entrar en la tienda del encuentro, no bebáis vino ni bebida que pueda embriagar, ni tú ni tus hijos. No sea que muráis. Es la ley perpetua para todas vuestras generaciones. Levíticos capítulo 10, versículo 9. Juan que está lleno del Espíritu Santo, desde el seno materno. Lucas capítulo 1, versículo 15. Vive siempre en cierto modo. En la tienda del encuentro, es sacerdote, no solo en ciertos momentos, sino con la totalidad de su existencia, y anuncia así el nuevo sacerdocio que aparecerá con Jesús. Junto a este complejo de textos, tomando de los libros históricos del Antiguo Testamento, dejan su impronta en el coloquio del ángel con Zacarías, textos proféticos de los libros de Malaquías y Daniel. Oigamos primero a Malaquías. Mirad, De repente llegará a su santuario el Señor a quien vosotros andáis buscando. Y el mensajero de la alianza en quien os regocijáis, mirad que está llegando, dice el Señor del Universo. Capítulo 3, versículo 1. La misión de Juan se interpreta desde la figura de Elías. Él no es Elías, pero viene con el espíritu y la fuerza del gran profeta. Por ello, con todo, cumple en su misión la expectativa de que Elías regresará y de que purificará y enderezará al pueblo de Dios, preparándolo así para la llegada del mismo Señor. De ese modo, Juan queda incluido por un lado en la categoría de los profetas y sin embargo, al mismo tiempo, se le eleva por encima de ella. Pues el Elías que está por venir es el precursor de la llegada del mismo Dios. En estos textos, la figura de Jesús, su venida, quedan así identificadas calladamente con la venida de Dios mismo. En Jesús, viene el Señor mismo y con ello, da a la historia su dirección definitiva. El profeta Daniel es la segunda voz profética que forma el transformo que forma el trasfondo de nuestro relato. Solamente en el libro de Daniel aparece el nombre de Gabriel. Este gran mensajero de Dios se le aparece al profeta a la hora de la ofrenda vespertina. Daniel capítulo 9, versículo 21 para comunicarle nuevas sobre el futuro destino del pueblo elegido. Ante las dudas de Zacarías, el mensajero de Dios se revela como Gabriel que sirve en presencia de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 19. Entre las revelaciones que Gabriel transmite en el libro de Daniel se encuentran los misteriosos datos numéricos sobre calamidades que están por venir y sobre el tiempo de la salvación definitiva, cuyo anuncio en medio de todas las tribulaciones es el auténtico cometido del ángel. Sobre esos números en clave se ha insertado muchas veces tanto el pensamiento judío como el cristianismo. En ese marco ha recibido especial atención la promesa de los 70 semanas que son decretadas sobre su pueblo y su ciudad santa para establecer una justicia eterna. Capítulo 9, versículo 24 René Laurentín ha tratado de mostrar que Lucas en su relato de la infancia sigue una cronología exacta según la cual desde el anuncio de Zacarías hasta la presencia de Jesús en el templo pasaron 490 días, es decir, 70 semanas de 7 días cada una. Debe quedar sin decidir si Lucas estableció conscientemente tal cronología. Sea como fuere, en la narración de la aparición del arcángel Gabriel en el momento del sacrificio vespertino seguramente se puede ver una referencia a Daniel a la promesa de la justicia eterna que hace su entrada en el tiempo. Con ello se nos está diciendo de ese modo que el tiempo se ha cumplido. El acontecimiento escondido no percibido por la gran opinión pública del mundo que tiene lugar en el momento del sacrificio vespertino de Zacarías anuncia en realidad la hora escatológica la hora de la salvación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!